Volvemos a nuestro móvil, allí está Carlos Suárez, Villa General Mitre. Carlos, ¿hay movimientos? ¿Se han ido también algunas de las bandas de la policía? Y abrieron el tránsito. Exactamente, Antonio. Exactamente, algo pasó, ahora vamos a intentar confirmarlo. Lo cierto es que al menos el Metrobús ha sido habilitado, así que algún tipo de movimiento hubo. Sigue igual el operativo enorme, pero sí, esto nos ha llamado mucho la atención. Igualmente no hemos visto salir a personas, que en este caso estaríamos hablando de las tres personas armadas, más la cuarta persona, que es este hombre que ha llamado cerca de las 8 y media de la mañana a su amigo para que llamara al 911 y lo auxiliará porque había quedado encerrado dentro de su departamento con estas tres personas armadas. El operativo enorme sigue, pero sí, ha sido habilitado lo que es el Metrobús de la avenida Juan B. Justo al 4900 y siguen trabajando aquí policía de la ciudad junto a otras fuerzas de seguridad en este enorme, enorme operativo, Antonio. Sí, pero tenés, por ejemplo, la banca era de fuerzas especiales, no está. Y si no me equivoco, las dos o tres personas que tenían negociadoras en la espalda, que eran negociadores, se fueron también. Hay menos gente ahora, hay menos fuerzas de policía. Ahí es más, ahí se está yendo otro. Sí, totalmente. Ahora nos vamos a reubicar para saber, ¿no es cierto?, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, para tener la información claramente actualizada. Es verdad, el operativo es menor, es menor, y de hecho lo que más nos llama la atención es esto, ¿no es cierto?, que ha sido habilitado puntualmente el sector del Metrobús. Si bien siguen trabajando en lo que es el frente, la fachada del edificio, las diferentes fuerzas de seguridad, ha habido movimientos en relación a, claramente, en comparación, digamos, con el gran operativo que estábamos viendo en la salida anterior. Ahora nos vamos a intentar reubicar, reiteramos, este operativo se dio por una persona encerrada dentro de su departamento, junto a otras tres personas armadas, y es allí donde llega entonces la policía de la Ciudad de Buenos Aires, junto con otras fuerzas de seguridad, a trabajar aquí al lugar. Doctor Novarecio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Bueno, estamos muy atentos a esto, por lo cual otros temas se nos complican. De todas maneras, hay como que algo, está bien que no lo sepamos nosotros, saben las fuerzas de seguridad, porque abrieron el tránsito, por ejemplo. El Metrobús ahora está abierto, cosa que antes no estaba, así que algo más bajo control deben estar teniendo. Casi te uso como cronista para la gente a las 10 de la mañana. Está Carlos Suárez. ¿Cuándo arranca esto? Ahora debe ser hace 50 minutos, aproximadamente. Bien. ¿Carola, estás ahí todavía? Estoy acá, Luis, exactamente. Estamos acá trabajando con nuestro compañero, Mariano Cabrera. No hay confirmación, no hay certidumbre de que haya habido rehenes, o sí. No, no, de hecho estoy en contacto constante con la gente de la policía de la ciudad y ni siquiera ellos brindan, quizás sea a propósito, ¿no es cierto? Un parte oficial en relación, ni siquiera para que se den una idea, de la edad de la persona, qué función cumplían, o sea, las otras tres personas armadas, si eran delincuentes, si el objetivo de haber entrado a este departamento tuvo que ver con un hecho de inseguridad o si había una relación previa, un vínculo previo. La verdad es que la información es muy escueta por parte de la policía mismo, que fue la, digamos, la primera fuerza de seguridad que ha llegado aquí al lugar y todavía no sabemos finalmente qué fue lo que pasó. Y además, si la situación, digamos, está controlada, vemos mucho menos movimiento que hace una media hora aproximadamente, pero todavía no está la confirmación exacta de si han podido rescatar a la persona, a la persona que ha llamado al amigo y qué pasó con las otras tres personas armadas. Mira, yo veo desde acá por la cámara tuya que hay gente que se saluda como despidiéndose, como si esto, mira... Hay movimiento, sí hay movimiento. Y esta persona, si no me equivoco, detrás es uno de los que tiene el chaleco negociadores. Sí, claro. Se están yendo también. Pero digo, desde acá, Carola, se ve como hay gente que se va retirando, como si se hubiera concluido, hasta veo la planilla del caso, que se está completando en el caso, en el momento, pero como que se hubiera concluido la tarea, Carola. Esta es la impresión que da la toma que nosotros tenemos. Es la misma que me da aquí desde arriba. Obviamente, quiero ser cuidadosa con la información, porque no tenemos el parte oficial, pero sí, hay menos movimiento, hay menos autos, y esto que ustedes mencionan, ¿no? Hay movimientos que dan cuenta de que el operativo podría no solo estar controlado, sino que estar finalizado. Bien. ¿Algún dato que se tenga de los ocupantes de este lugar? Que se sepa cantidad de personas, quiénes son, cómo comenzó. ¿Se sabe algo, Carola? Mira, acá me llega información, no fue una toma de rehenes, no hubo un hecho delictivo, esto es información de último momento. Un vecino pensó que habían entrado a la casa de arriba y se escondió. Llamó a una amiga, policía, y ella pasó la alarma. Ojo también con esta situación, porque hay que ver, hay que ver. Esto es oficial, ¿eh? No, pero la policía no mueve semejante operativo. A ver, la versión, reitero, Carola, reiterá la información que te hacen llegar ahora. No hubo toma de rehenes, sino... Una equivocación. No, exactamente. Ahora, sería muy, cuanto menos polémico, si es verdad, si ha sido montado semejante operativo sin tener una confirmación concreta de que este llamado y las características que esta persona ha dado a su amigo hayan sido ciertas. Quizá, y ustedes por ahí me pueden corregir, ante la duda, que el operativo se monta igual. El que llamó... Esto no voy a decir el nombre, pero es oficial. El que llamó es un pirucho, al parecer. Es decir, una persona que está desequilibrada. Y ya hizo llamados ayer por un supuesto choque. Ah, bueno. O sea, habría un pirucho, coincide con tu versión, Carola, no que era pirucho, pero habría un señor alterado que dijo que habían entrado personas en el departamento de arriba. ¿Te estoy siguiendo bien? Exactamente. Lo dijiste perfecto. No hubo toma de rehenes, no hubo un hecho delictivo. Todas eran las hipótesis que veníamos manejando nosotros. Sin tener una versión oficial, uno empieza a pensar qué es lo que puede llegar a pasar dentro de ese lugar. Un vecino, que se trataría de esta persona, que ustedes estaban mencionando recién, pensó que habían entrado a la casa de arriba y se escondió. Y en relación a ese momento, a ese momento de esconderse, llama a la amiga y la amiga llama a la policía. Tremendo. La denuncia es... O sea, lo que denuncia esta persona es robo con cuatro rehenes. Ah, o sea, dice... Por eso el operativo es... Dice que en el piso de arriba entraron a robar y que los ladrones habían tomado rehenes. Esta fue la denuncia que hizo esta persona, que da la impresión estaría alterada y movilizó a toda la policía. Por eso va el grupo especial con negociador por los rehenes y no pueden dejar salir a nadie hasta que no cheguen. Pero la denuncia fue robo con cuatro rehenes. Por eso semejante operativo. Que ahí desconozco cuáles son... Y vamos a sumarlo a Gustavo Carabajal cuando esté aquí. Desconozco cuál es el protocolo que se hace. O sea, si le das curso... Y bueno, y sí, ¿qué haces? A mí me da el sentido común que sí. Vos tenés que suponer lo peor. Sí, el sentido común me da que sí. Claro, vos tenés que suponer lo peor. O sea, que te dicen, hay cuatro tipos arriba con rehenes, más vale que lanzase el operativo. Entraron a robar y hay cuatro rehenes, que aparentemente es la denuncia, y tenés que mandar todo el operativo. Si no, te queda otra. Pero ya se está desmantelando todo, Carola. Y ya estamos viendo, se retiraron parte de los negociadores y ahora están levantando el vallado. Llegaste vos y lo terminaste. Está muy bien. Yo soluciono las cosas. Está perfecto. Llegó y soluciono las cosas. Sí, ya está. Tenés que mandar todo el operativo porque nunca sabés. Claro. Bueno, ¿qué hacemos, Carola? ¿Te parece que nos quedamos con cámara abierta y seguimos con los otros temas? ¿O olfateás que pueda haber alguna novedad ahí? No, yo creo que va en línea la situación a toda esta información que venimos manejando. Se trató de una persona quizá que no está bien, digamos, mentalmente hablando. En cuanto a su salud mental y ha sido quien llamó a la policía. Y esto que ustedes mencionaban, ¿no? Inevitablemente, de manera preventiva, hubo que, digamos, abordar la situación, hubo que desplegar semejante operativo, porque qué hubiese pasado si la situación era real. Bueno, allí la policía ha confirmado, de una u otra manera, que la situación estaba controlada, que no era realmente, con las características de este hombre, que ha llamado cerca de las 8 y media de la mañana. Y allí, entonces, están terminando el operativo que se dio esta mañana. Bueno, no os interrumpís cuando amerite, Carola, si hay alguna... No interrumpís a Luis, básicamente. No, se queda una media horita más. Gracias, Carola. Chao. Ahí está. Bueno, formalmente, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ya está.